Tu sombra junto a mi sombra camina por el sendero mientras el sol del verano se va enredando en tu pelo como se riega diciembre al junio de mis inviernos Tu sombra junto a mi sombra van juntas porque te quiero ya nunca más andará mi sola sombra en el suelo con el sol de tu verano es menos frío mi invierno Ay amor como me gusta mirar tu sombra en el suelo porque pegada a mi sombra son dos sombras en silencio que se besan y se abrazan mientras se dicen te quiero